Y esa persona, después de sumar todos y cada uno de los puntos de cada programa, más los de hoy, va a ser... ¡Tire a mi no! ¡Tire a mi no, ganadora del desafío de esta primera temporada! Aquí tienes los 30.000 euros de la tarjeta solidaria de OpenBank, ¿esto es para ti? Gracias, gracias. Y antes de seguir, hay que sumar también la puntuación. Ahí estamos, 158 puntos finales para Kira Miró. Y Jorge Brazález, 146. ¡Felicidades a todos! Y quiero que, bueno, Jorge nos fuentes. ¿A qué ONG se lo quieres? Sí, bueno, ¿puedo decir unas palabras antes de dar la ONG? Es tu momento. Yo quería agradecer a Jorge Salvador por darme la oportunidad de esta gran aventura. A Ventosa, amigo, gracias por creer en mí. A todo el equipo técnico, María, Dani, Javi, Perla, Juanje, a todos y cada uno que se dejan la piel para que este programa salga bien. Y también a mis compañeros que hemos sufrido y reído mucho junto al jurado. Muchas gracias por valorar mi trabajo. A ti, porque tú eres generador de buen rollo y este platón no respiraría igual. A mi equipo, a Sofía y a Inoa que han estado ahí a mi lado y a mi familia y que muchas gracias por todo. Un momento, un momento, un momento. ¿A quién donamos el dinero? A Nupa, que empecé con Nupa y termino con Nupa. A Nupa. A Nupa, sí. Enormes. Enormes y que hacen una gran labor y sé que les hace mucha falta que dar apoyo logístico, económico, psicológico y anímico y de todas, a todas las familias que tienen a niños malitos y, bueno, va para ellos. Perdón que estoy bloqueadísima. A Nupa, a Alba, a todo su equipo, a las plantas multinacionales, Kira Miró, te lo mereces, eres muy grande. Gracias al jurado, gracias al público, gracias a todos. Y ahora sí, el Santón Corrado con la Kira Miró. ¡Qué mierda! ¡Cuidado, por el lado! ¡Kira Miró! ¡Esto sí es para ti! ¡El coche! ¡Y os podéis montar! ¡El final es! ¡Ahí está!